Cuando tu garganta sufre, pásate a Strepsil. Strepsil elimina eficazmente las bacterias que provocan las irritaciones de garganta. Strepsil alivia las irritaciones de garganta. Strepsil, primeros auxilios para irritaciones de garganta. Y cuando te duele la garganta, pásate a Strepsil. Lidocaína, el Strepsil de siempre pero con una fórmula específica que calma rápidamente tu dolor de garganta. Strepsil Lidocaína, primeros auxilios para dolores de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.